Vamos para allá, para el costadito y que arranque, no sé cómo sigue esto ahorita. Cuando quieran, música. Ella me dejó llorando y en mi sufrimiento la vida me quería arrancar. La cadena, mi amor, mi amor, lo tiraste al suelo y me dejaste en el pelo y algún día me apagará. ¡Eh mamá, eh mamá! ¡Eh mamá, eh mamá! Ella me dejó llorando y en mi sufrimiento la vida me quería arrancar. La cadena, mi amor, mi amor, lo tiraste al suelo y me dejaste en el pelo y algún día me apagará. ¡Eh mamá! 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 ¡Eh mamá!